Capítulo 13 Campaña en la República Dominicana Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. San Marcos 16, 17, 18 El señor continuó abriendo puertas para que fuera a predicar, y esta vez me envió a la República Dominicana. Allá tuve la oportunidad de predicarle a mi familia de parte de padre, y todas las personas se dieron citas para ir a la campaña. En la campaña, una señora empezó a danzar y hablar unas lenguas muy raras. La gente adoraba a Dios, pero yo sabía por el Espíritu, que en esa señora no estaba el Espíritu Santo, sino que estaba poseída por demonios. Le dije a la iglesia que se pusieran en comunión, y cuando puse la mano encima de la mujer, los demonios la tiraron con violencia al piso, y decían a través de ella, que yo una vez le pertenecía a ellos, pero que ya, yo no era de ellos, y que ahora el poder estaba en mí. Le ordené que se callaran en el nombre de Jesús, y que la dejaran libre. Ellos obedecieron, pero otro demonio tomó posesión del cuerpo de la mujer. Ese espíritu inmundo comenzó a hablar a través de ella. Habló en un dialecto haitiano que le dicen patúa, luego empezó a hablar en francés, y después otra lengua que yo no entendía. Yo sabía que los demonios salen únicamente en el nombre de Jesús, pero no tenía la certeza de que este demonio entendiera español, ya que los tres idiomas que habló, yo no lo hablaba ninguno. Le oré al Señor, porque Él sí sabe hablar y entender todos los idiomas. Y le dije, Padre en el nombre de Jesús, dame el idioma que este demonio está hablando para echarlo fuera. El Señor no me falló y me puso a hablar el mismo idioma patúa que el demonio estaba hablando, y le ordené que dejara ese cuerpo libre en el nombre de Jesús. La mujer quedó libre. Esa mujer era cristiana, pero sólo Dios sabe por qué razón los demonios poseían su cuerpo como dueños y señores de ella. Pero gloria a Dios, que esa noche ella quedó libre, y muchas almas vinieron a los pies de Cristo. Después de esta campaña, fui invitada a dar mi testimonio a otra campaña al aire libre. Mientras no había empezado el testimonio, todo estaba bien. Pero cuando comencé a testificar, un alambre eléctrico empezó a incendiarse, la gente empezó a correr, y dejaron las sillas vacía. Yo continuaba con el micrófono en la mano, y un demonio me dijo, Suerte micrófono, si no quiere morir electrocutada. Por un momento dudé, pero reaccioné rápidamente y le contesté, Si muero electrocutada me voy con Cristo, y hay muchos más que seguirán predicando el Evangelio. Seguí dando el testimonio, y la gente volvió a sentarse en su silla. Al terminal de predicar, se acercó un joven y me dijo, que su mamá tenía un ataque de temblores, y que lo mandó para preguntar, que quién era quien estaba predicando, porque desde que empecé a hablar, el altar de demonios que ella tenía en su casa no dejaba de moverse. Y que ella tampoco podía dejar de temblar. La madre a ese joven era una bruja que le servía a Satanás, y él le contestó. Ella es una predicadora que vino de New York a predicar, y lo que usted está sintiendo es la presencia del poder de Dios, porque los demonios tienen que temblar ante la presencia de Dios y salir huyendo. Esas noches las vidas inconversas que estaban en ese lugar aceptaron al Señor. Luego fui invitada a predicar en una iglesia en Santo Domingo. Allá la presencia del Señor se dejó sentir en gran manera. Mientras testificaba se derramó una unción especial de parte del Señor. La gente no dejaba de alabar la grandeza de Dios, y otros salían danzando desde sus asientos. Nunca le había ministrado a tantas personas juntas, la fila parecía no terminar, y decía en mi mente. Señor, estoy agotada. De repente sentí la mano de un hombre que me sujetaba por la espalda, eran unas manos tan reales que podía sentir su cinco dedos. Cuando por fin pensé que había terminado, me llevaron una mujer, y la pararon frente a mí y me dijeron que orara por ella. Cuando iba a poner la mano sobre ella, el Espíritu Santo me dirigió a que no la tocara, y que le diera siete vueltas. Cuando iba por la quinta vuelta, los demonios se manifestaron en aquella mujer, y la levantaron por los aires, dejándola caer al piso. Yo misma dije en mi mente. La mataron pero gracias al Señor, estaba viva. Los tres primeros demonios que se manifestaron en ella, yo los conocía, pero se manifestó uno más que sólo me decía que me iba a destruir. Sentí inquietud por saber quién era él. Le pregunté su nombre, pero no quería dar su nombre. En la iglesia había unos siete diáconos que eran guerreros de oración, y se unieron conmigo en la guerra contra aquel demonio. Hubo un momento en que ese demonio me dijo, quítame las manos de encima, porque me están quemando. Y con autoridad volví a preguntarle, ¿Quién eres tú? Y a gritos contesto, yo soy Satanás, y este cuerpo me pertenece. Le dije, en el nombre de Jesús déjala libre, ella no te pertenece. Él no se quería ir. Créanme que la guerra se puso fuerte, a la misma vez que le reprendía, les pedía ayuda al Señor y al Espíritu Santo. Pero yo sentía que fuego salía de mis manos, el enemigo no pudo resistir, y minutos después dijo Satanás por boca de la mujer. Me voy, pero nos volveremos a ver. La mujer era sobrina del pastor, y cuando Satanás dijo que era él que estaba en ese cuerpo, el pastor fue y nos dijo a mí y a los otros diáconos de la iglesia que la dejáramos tranquila, que el Espíritu Santo podía hacer la obra. Nosotros no le hicimos caso al pastor, sino a lo que dice las Escrituras en Marcos 16, 17, 18. Aquella mujer al quedar libre parecía que había nacido de nuevo, tenía un semblante diferente, y quedó libre de toda opresión. La gloria y la honra son del Señor Jesús. El Señor me envió a la casa de la mujer para orar en el hogar, y cuando empezamos a orar, el Señor me dirigió a ir a las habitaciones, y en una de la habitación tuve una pelea con un demonio. Aquella mujer tenía altares de brujería, y aún imágenes y amuletos que provenían de África y Haití. En aquella casa parecía que todas las legiones del infierno habían venido contra mí, y le dije, si quieren guerra, guerra tendrán en el nombre de Jesús. Tomé todas las imágenes de yeso que había en el altar, y los partí, luego busqué aceite ungido y ungí toda la casa, y no paré de guerrear, hasta que no sentí los aires libres. Cuando llegué a aquel lugar, la opresión era tan fuerte que sentía unas garras como de un animal encima de mi cuello. Pero lo más importante de todo es que el Señor me dio la victoria. El encuentro con Satanás. Cuando venía de regreso a New York, el Señor me advirtió que recibiría una visita del enemigo, y no tardó en visitarme. Una noche estaba orando como a las 11 de la noche, y el Señor me dijo, no abras los ojos, porque Satanás te va a visitar. De repente la habitación se cubrió de una neblina espesa, y oía los pasos como de un gigante que se aproximaban a mi habitación. Todo mi cuerpo empezó a temblar como una gelatina, sentía que me iba a dar un infarto. Yo estaba de rodillas con el cuerpo reclinado encima de la cama, y Satanás entró, y se sentó encima de la cama. Su cuerpo era tan pesado que la cama la reclinó hasta el suelo. Yo sentía que mi corazón no iba a soportar más, y comencé a gritar llamando al Señor, pero parecía como que Dios me había dejado sola. No sentía su presencia por ningún lado. Llamé al Espíritu Santo, y le recordaba que Él era mi Consolador, pero parecía que también me había dejado. También clamé directamente al Padre, pero nada sucedió. Me acordé que los ángeles están a nuestra disposición, y dije, si aquí hay algún ángel conmigo, le pido en el nombre de Jesús que me ayude. Pero parece que no había ninguno. Entonces como última alternativa llamé a mi mamá y a mis hermanos, pero tampoco pudieron escucharme. Me estaba dando por vencida, y le dije al Señor, Señor no resisto la presencia de Satanás, siento que me estoy muriendo. Pero oí la voz del Señor que me dijo, Pelea, tú tienes el poder, y sentí una fortaleza que me cubrió de la cabeza a los pies, y me puse derecha, y me dirigí hacia Él. Y le dije, Óyeme bien Satanás, porque no te lo voy a repetir. Yo no te pertenezco. El pacto que hicieron contigo por mi vida, el Señor Jesucristo lo quebrantó. Ahora Él es amo y Señor de mi vida, y he sido comprada por Él a precio de sangre. Ya no te tengo miedo, y te ordeno en el nombre de Jesús, que te levantes de mi cama, y sal de este lugar ahora mismo. Fuera, en nombre de Jesús. Él se levantó y se fue. Cuando se fue, desapareció aquella neblina espesa. El enemigo llegó casi a las 0.0. Ami se fue a las 2. Am. Déjenme decirle que llamar al diablo es una cosa, y tenerlo frente a frente es otra cosa muy distinta. A menos que Dios no te dé la fortaleza para resistir su presencia, este cuerpo humano no lo resistiría. Yo no juego con el enemigo, tampoco lo paso por alto como muchas personas dicen. Por no tomarlo en serio, y por estar pasándolo por alto, es que Él ha destruido a muchos ministros, y a muchos ministerios. Por pasarlo por alto es que Él está destruyendo iglesias completas, por pasarlo por alto es que Él está destruyendo familias completas. Pasarlo por alto, ni darle importancia no es la solución. Muchos dicen, que ni siquiera lo mencionan, pero Cristo lo mencionó, lo enfrentó, y lo derrotó. El enemigo no es todopoderoso, pero tiene ciertos poderes que no debemos pasar por alto. Algunas personas, especialmente pastores me han criticado, porque dicen que en el testimonio menciono mucho a los demonios y a Satanás, y que eso es darles importancia a ellos. Yo no le estoy dando importancia a ninguno de ellos. Estoy haciendo lo que el Señor me ordenó. El Señor me dijo, que me permitió vivir esa experiencia para que conozca del mundo espiritual, y para que le hablará a su pueblo de los demonios, porque había muchos que hablaban de ellos, pero que en realidad no le conocían. El Señor me advirtió que muchas puertas me la iban a cerrar, porque muchos de sus ministros no iban a aceptar el testimonio, pero que Él me llevaría y me abriría las puertas de las iglesias que sus siervos lo iban a aceptar, que Él me abría las puertas, y que fuera sin ningún temor. Al principio que grabe el testimonio en vídeo, fue de gran bendición para muchas personas. He recibido noticias de grandes testimonios de las cosas que Dios ha hecho en las vidas de muchas personas al ver el vídeo, pero también he recibido fuerte críticas de pastores que no están de acuerdo en que dé este testimonio. Personalmente creo que al único que no le conviene que testifique es al diablo, y créanme, que por hacerlo, ha intentado matarme muchas veces, pero la mano de Dios me ha guardado. Un día un pastor me llamó y me dijo que quería decirme de parte de Dios que no diera más el testimonio, ni en iglesias, ni al aire libre, porque eso fue una experiencia personal que yo viví, y que no debería estar pregonándola a los cuatro vientos. Yo le contesté que a mí el Señor me había dicho lo contrario, y que yo conocía también la voz del Señor. Y que la experiencia no me parecía tan personal, porque son miles de personas que están pasando por la misma experiencia que yo viví. Ese pastor me dijo muchas cosas más. Yo lo escuché y al terminar de hablar con él, sentí una tristeza tan grande que me puse a llorar, y le dije al Señor. Señor no quiero seguir dando el testimonio, porque presiento que tendré muchos problemas. Pero no había terminado de hablar con el Señor en oración, cuando sonó el teléfono, y era otro pastor para decirme, que él no me conocía pero que había visto mi testimonio, y que el Señor le dijo que me llamara y que me dijera que siga adelante y que no me detenga. ¿Por qué hay de mí, si me quedo callada? Dios me abrió muchas puertas, pero surgió otra llamada de otro pastor que quería que predicara en su iglesia, pero me pidió que no testificara, porque él también sentía de parte de Dios, y por su experiencia en el ministerio, que yo no debería dar ese testimonio. Y que además, él sufrió mucho con su esposa la cual era cristiana, y vivió una experiencia similar a la mía, pero que los demonios la atormentaron hasta el punto que murió. Sentí deseo de contestarle que lo que le pasaba era que había quedado traumatizado con lo que le ocurrió a su esposa, pero decidí callar. Realmente no quedamos en ningún acuerdo, porque también ese pastor quería decirme a mí lo que le gustaría que yo predicara en su iglesia. Yo creo que si Dios me envía a predicar a un lugar, él me dará el mensaje de acuerdo a la necesidad del pueblo, y no acepto que ningún hombre me diga lo que tengo que decir en un púlpito. El mensaje lo da Dios. Cuando terminé de hablar con el pastor, me sentí tan triste como cuando el primer pastor me llamó. Y me puse a orar, y el Señor me dijo, ¿Te vas a poner así por una puerta que se cerró? Yo te lo dije desde el principio, que no te permitiría ir a las iglesias donde no acepten el testimonio. Pero tú no puedes callar, porque si tú callas, levantaré a otro para que hable. Ese día el Señor me mostró su respaldo, y recibí más de diez llamadas para ir a predicar. Y me acordé que un día el Señor me dijo que si cerraba una puerta, él abriría diez. Tenemos que tener cuidado con decir el Señor me dijo hay que saber diferenciar entre un sentir fuerte de nosotros mismos, y el sentir de parte de Dios. Porque de lo contrario, podríamos cometer muchos errores, causar muchos daños, y crear muchas confusiones. Es importante estar seguro de saber cuando Dios te habla, porque cuando tú conoces la voz de Dios, y tú estás seguro de lo que Él te ha dicho, no importa quién te diga que Dios le dijo algo contrario a las cosas que te había dicho a ti. Dios no es Dios de confusión. Por eso te exhorto a que sigas buscando su presencia, y esperando en Él. Y verás las cosas grandes y maravillosas que Él hará por medio de ti. No tomes decisiones a la ligera, ni te muevas por la primera profecía que te den. Busca la dirección del Señor, y pídele que cuando Él te hable a través de alguien, te confirme en tu corazón que de verdad esa persona está hablando de parte de Dios. También recuerde que Dios puede probar tu corazón y tu obediencia a Él. Dios en su soberanía puede darte una palabra solo una vez, y luego enviar a alguien con otra palabra distinta, para Dios probarte y ver a quién tú le vas a creer. Dios lo hizo conmigo, Él me dio la orden de testificar y parar. Pero cuando empezaba a testificar aparecieron esos dos pastores con mucho conocimiento. Y con casi treinta años de ministerio para decirme que Dios le dijo, que me dijeran a mí, que no diera el testimonio. Yo pude haber escuchado la voz de ellos, pero me acordé que Dios me dijo otra cosa muy distinta a la que estos hombres me estaban diciendo. Pero cuando conocemos la voz del pastor de pastores no hay quien nos haga retroceder atrás, así se presente un ángel. Dios bendijo mi fidelidad. Amados yo creo en la profecía y en los profetas, pero cuando nos den una profecía escudriñémosla y busquemos dirección de Dios. Estamos en tiempo muy peligrosos. Y cualquier error lo podemos pagar muy caro.